Bienvenidos a un nuevo video de CineRemail, les contamos que acaba de llegar a Netflix toda la saga entera de Crepúsculo y aquí en CineRemail vamos a hacer una crítica opinión analizando cada una de las películas y en este caso vamos a iniciar por Crepúsculo, así que si quieren que sigamos con las otras películas por favor déjanos en los comentarios su opinión, además les quiero comentar de que tenemos un grupo, una comunidad súper exclusiva en Whatsapp de CineRemail así que si se quieren unir, el link está en la descripción del video. Ahora sí, comencemos. Si bien la saga Crepúsculo ha sido amada por muchos, ¿por qué otros la llegan a odiar? Ya ha pasado una década y ese odio se ha solidificado, hoy le recordamos poco más como que una vergüenza del cine o también como estos placeres culpables, y es que criticar la historia creada por Stephen Mayer era motivo de orgullo sentirse superior a algo que millones de personas en todo el mundo estaban adorando cuál religión monoteísta, por así decirlo, ya sea de una perspectiva feminista o desde el lado del friquismo culto, ¿no? La saga vampírica en su momento llevó buenas críticas Obviamente desde CineRemail no quiero decir que la película Crepúsculo ni su versión literaria ni cinematográfica sea una obra maestra pero quizás ahora que ha pasado tanto tiempo quizás podamos analizar el fenómeno sin la histeria del fandom o el rechazo visceral de los haters Quizás ahora podemos entender el porqué de la visceralidad de ambos bandos y también darle una explicación que pasa indudablemente por el valor social de la masculinidad y la feminidad la búsqueda de ídolos en el movimiento feminista y los prejuicios achacados a una escritura mormona que solo quería soñar con vampiros relucientes y hombres lobos descamisados Así que ha llegado el momento de ponernos a revisar uno de los mayores fenómenos culturales adolescentes de nuestro siglo y quizás podemos incluso cambiar de opinión El primer punto que quiero tratar es el tema esto de la crítica cultural y es que existe una youtuber llamada Lindsay Ellis que asegura en un revelador video que ella tiene sobre el fenómeno Crepúsculo que lo que le pasa a nuestra sociedad es que no soporta todo lo que oriente a un target femenino especialmente adolescente Categóricamente cierto cuánto tiempo llevamos presenciando el desprecio sistemático a la comida romántica en la industria audiovisual ¿Cuánto más lleva Hollywood convencido de que una producción liderada por mujeres ya sea adelante o detrás de la pantalla no tiene ninguna oportunidad de triunfar con un público heterógeno o masivo? Es por eso que yo siento de que ha habido durante mucho tiempo un odio intrínseco respecto a todo aquello relacionado con una feminidad canónica por así decirlo algo que por parte de muchas mujeres es una reacción de un producto de la desigualdad social en un mundo perfecto podríamos abrazar este romanticismo sin culpabilidad y al día siguiente sacar nuestra entrada para Wonder Woman 2 sin embargo es comprensible de que en un mundo necesitado de modelos de conducta femeninos en el cine como era aquella primera década de los años 2000 se critique duramente desde el feminismo la aparente inactividad de Bella y las toxicidades de una relación como la que mantiene con su novio hay que recordar que en el año 2012 la guionista de la saga Melissa Rosenberg que después se convirtió en showrunner de la serie Jessica Jones para Netflix se mostraba en aquella época muy asombrada por el desprecio hacia la saga ya que toda esa reflexión sobre el rechazo a lo femenino nos lleva a analizar a un personaje como Bella Swan rechazada por ser un mal ejemplo está obsesionada con su novio toda su vida gira en torno a querer estar con él e incluso en la segunda entrega de la saga comete varios intentos de suicidio solo por llamar la atención ojo, Bella no es un personaje al cual tenemos que imitar la pregunta sería si Bella es una heroína fallida y echando un vistazo más analítico sobre el personaje de Bella porque parece que la imagen que tenemos de ella ha superado lo que realmente representa en la película y lo que representa no es otra cosa que el arquetipo de adolescente harta de las historias de siempre si nos damos cuenta toda la historia del personaje extraña, perturbadora, intensa, única Bella va moviendo los hilos para que los demás tengan su historia de amor le dice a Mike que invita a Jessica al baile de fin de curso anima a Angela que sea ella con quien se lo pida a Eric que es el chico que le gusta y ella llega al final después de haber vivido su propia historia mirando desde la distancia como bailan y posan para las fotos de anuario entonces vive en esa película secundaria de forma externa porque ya no encaja en las historias de siempre necesita su propio romance que tiene que ser tan raro como lo es ella misma no hay duda que esta es su fantasía algo que nos confirma su voz en off introspectiva y que continúa con la construcción de Edward Cullen desde el primer momento que este aparece en pantalla tenemos claro que es una proyección porque en contra de lo que muchos dijeron en su momento Bella es dueña de este relato además conectó con toda una generación de jóvenes porque apelaba a una sensibilidad diferente esa que se siente alienada de las personas de su misma edad y que arriesgaría su vida por esa persona con la que por fin ha logrado conectar es por eso que Crepúsculo es una completa ensoñación de un adolescente que quiere sentirse diferente y que al mismo tiempo quiere ser tan cursa y romanticona como todas esas historias antiguas de las que reniega y bueno, ¿qué hay de malo en ella? Lo creamos o no Crepúsculo tuvo un impacto muy importante en el cine adolescente que vino después y que más tarde acabó muriendo para dejar paso a otros tipos de historias menos preocupados por la fantasía y más por los temas que nos afectan como sociedad o incluso cuantas pendientes con la representación de la diversidad en pantalla y también por el éxito previo y constante de la saga de Harry Potter llegaron otras adaptaciones de novelas como los juegos del hambre, divergente o Percy Jackson y bueno, cinefilos, han pasado más de 10 años y creo que ya podemos analizar el origen de estos fenómenos como este lo que sí hay que reconocer que cuenta con una banda sonora muy buena e imágenes impactantes así que cinefilos, esa fue nuestra opinión de la película Crepúsculo si les gustó el video, suscríbanse esto fue Cine Remain y nos vemos pronto en el cine ¡Gracias!